hola cómo están gente cómo están quería hacer este videíto solamente para mostrarles más o menos en qué consiste mi trabajo bueno ven que la otra vez les expliqué lo que era hacer un buen piso miren ustedes donde yo estoy para que se den cuenta que tienen que ser un buen piso para que se den cuenta que esto es peligroso esta máquina es grande pero no es ningún juguete ven como ven el piso acá hemos ido cortando el cerro acá estamos casi en la cima del cerro de esta montaña si ustedes lo pueden ver acá esta es la cima casi de esta y otras montañas que están un poco más altas estamos haciendo una plataforma que acaban en una perforadora y va a perforar qué tipo de materiales justamente la plataforma donde tiene que estar la perforador es justamente ahí donde está esa estaca señores así que ustedes verán para que vean lo que es hacer un buen piso señores así que bueno los dejo hasta la próxima espero que les haya gustado este videíto les pido perdón si lo ven algo desprolijo si le faltan cosas solamente quiero mostrarles mi trabajo y darle una mano por favor ayúdenme suscríbanse si les gusta el contenido y si quieren saber alguna otra cosa me dicen me mandan un mensajito me lo dejan ahí ya saben para servirles les pido que se suscriban le den me gusta no cuesta nada o sea es gratis y me ayuda mucho muchas gracias queridos que anden bien que tengan un hermoso día desde acá desde la montaña 4500 metros adiós